Muy buenas, potatos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar, puesto que estamos en diciembre, mes de navidades, en enero tenemos los reyes. Tantos juegos, tantos juegos por jugar que no sabemos qué hacer. Ha pasado lo de Cyberpunk, hemos recibido, pero todos estamos recibiendo nuestras devoluciones. ¿Y qué pasa? Que decimos, ¿qué juego jugar, potatos? ¿Qué juego me compro? ¿Qué hago? Hay tantos juegos que me va a reventar la cabeza, claro, no sabemos qué hacer. Pues en el vídeo de hoy quería haceros una pequeña recomendación, ¿vale? Sin profundizar ni analizar mucho los videojuegos, puesto que se me haría un vídeo muy largo, muy pesado, y no quiero que se haga pesado ni mucho menos, ¿vale? Os voy a hacer una pequeña recomendación sobre juegos más o menos recientes, ¿vale? Tampoco quiero decir un juego de hace dos años, aunque me parezca un juegazo, que seguro que a gente que a lo mejor no se la ha pasado y le queréis dar una oportunidad, más o menos para los que estéis al día, unos juegos al día y qué jugar, qué no, lo que yo pienso, ¿vale? Y vamos a empezar esta recomendación, ¿vale? Con el Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Nuevo juego Assassin's Creed, como todos sabemos hay un montón de juegos de Assassin's Creed. A mi parecer no es mi saga favorita, ¿vale? No es un juego que me haya llamado muchísimo la atención. Para mí el juego en muchos a lo mejor peca en ciertos momentos de repetitivo. Y el Assassin's Creed Valhalla no es menos, a mi parecer, ¿vale? Juego con temática vikinga en la que encarnamos a Eivor, ¿vale? Que deja a su querida Noruega para irse a tierras inglesas del siglo IX a labrarse una reputación con conquistas, reclutamientos, tenemos un campamento que cuidar para desbloquear cosas, en los que tenemos los barracones, por ejemplo, donde podemos reclutar vikingos y compartirlos online, personalizarlos. Por ejemplo, los combates sí me parecen bastante espectaculares, ¿vale? Con una brutalidad que, la verdad, que llama muchísimo la atención, pero echo en falta ciertas finalizaciones, ejecuciones finales, una exploración, la verdad, que con unos paisajes que son muy, muy bonitos de ver, ¿vale? Me gusta mucho, me llama mucho la atención. El juego presenta bugs, errores que algunas veces se hacen molestos, pero no son que tú digas, me tiro de los pelos, esto es infumable, ¿vale? Además que ahora para navidades hay una actualización. Le han quitado cosas del Odyssey, ¿vale? A lo mejor no tiene ese detalle que podría tener el Odyssey. Ya no tiene tanto un menú como era el Odyssey con tantos objetos. Han preferido quitarle cosas y mejorar los objetos directamente que tenemos. A mi punto de vista, eso está bien, pero también echo en falta tantos objetos que se tenían para personalizar. Para mí, le quito y le pongo y puede salir bien o puede salir mal, ¿vale? Luego, la aventura, por ejemplo, cuando navegamos tenemos historias que, la verdad, que dan un gusto, da un gusto. El doblaje al castellano es maravilloso. Además, la mitología vikinga a mí es algo que me encanta, ¿vale? La mitología nórdica me shifla, pero es lo que os digo. A mí el juego, entre misiones que te manda el rey, luego el motivo, la causa del personaje de Eivor para lo que hace, lo que son los Assassin's Creed con los templarios, me parece una motivación vacía, pero totalmente vacía, que no tiene ningún sentido como podía ser en otros juegos, por mi familia, por mi hijo, por no sé qué. Y el juego, a mí, la historia se me hace un poco repetitiva, ¿vale? Tiene cosas para explorar, que sí, que lo pueden hacer menos o menos, pero yo mi consejo sería, para los fans de esta saga, que os guste los Assassin's Creed o la temática vikinga, pues sí, puede ser un gran juego. Para los demás, yo esperaría un poco más adelante, que el juego se rebaje de precio y lo disfrutaréis, pero no es un juego que ustedes digáis, el mejor juego que he jugado jamás. Vale, segundo juego, para los que tengáis Play 5, os gusten los juegos de From Software, Demon's Souls. Remake es espectacular, es un juegazo, un juegazo. Lo han mejorado en todos los sentidos, gráficamente y la jugabilidad, con unas mecánicas que yo desde el Bloodborne no disfrutaba sin un juego, de esta dificultad de joderte la vida, pero es que te encanta, es que te encanta. Unos bichos en pantalla. Uff, sufrir y disfrutar tanto al mismo tiempo. Es muy complicado, ¿vale? Tercer juego de la recomendación. No es tan reciente, pero es el GOTY de este año, por lo tanto no puede faltar en esta lista para quienes no lo hayan disfrutado, The Last of Us parte 2. Juego con muchísima polémica, pero es una obra de arte, de verdad os lo digo. Una historia que os sumergís en ella, os encanta, con una narrativa, una inmersión, unos paisajes, una mecánica de juego, con exploración. No se hace aburrida en ningún momento. Tiene buena duración el juego. Un final que... Me callo. De verdad os lo digo. Si no lo habéis jugado, dadle una oportunidad, ¿vale? Dadle una oportunidad a este juego. Otra opción que tenemos, el Ghost of Tsushima. Si ustedes lo que queréis, os gusta la temática de la Japón feudal, los samuráis, unos paisajes tremendos, espectaculares, Ghost of Tsushima es vuestro juego, ¿vale? Unos combates con espadas que son tremendos. Cuando os aburráis a lo mejor de lo que es la historia principal, que a mi parecer en el punto intermedio flaquea un poco, ¿vale? Porque flaquea un poco, se hace un poco... No sé, no. Luego a lo mejor sí cambia, ¿vale? En este juego encarnamos a Jin Sakai, que tiene ese conflicto interno sin mantener los principios de un samurái o innovar con otras cosas que a lo mejor desde el honor de un samurái pues no está tan bien visto, ¿vale? En esa invasión mongol tiene una exploración que a veces se hace a lo mejor en el mundo abierto un poco confusa si le quitáis los puntos claves, pero nada, nada que decir un juego malo. Sigue siendo un juegazo con una exploración, unos paisajes. Si ustedes exploráis para ir a buscar puntos más altos, santuarios, como quien dice, los relatos de leyenda, unos duelos, unos duelos que os aseguro lo vais a flipar. Unos duelos contra unos espectaculares, espectaculares, de verdad. Es otro juego que si no lo habéis jugado dadle una oportunidad porque os aseguro, os aseguro, ¿vale? Que no os va a fallar. Por salirnos un poco de este tipo de juegos, pues tenemos el Doom Eternal, ¿vale? Un shooter frenético en el que no se paran. No vale relajarse en este juego. No, no. Tienes que jugar inteligente porque si tú necesitas salud, a lo mejor no me encuentro un botiquín. No, no. Tienes que acercarte, realizar un apeazo de ejecución, ¿vale? Y reventar al enemigo. Que necesitas más armaduras, mejores armaduras. No, vale. No, tú puedes quemarlo, sacas tu lanzamiento y se lo quemas y se lo quitas al rival. O sea, es un juego en el que constantemente tienes que estar pensando jugar inteligente para saber lo que te beneficia y lo que te perjudica. Tiene una buena campaña, unas 18 o 20 horas, ¿vale? Bastante rejugable, ¿vale? Porque le puedes subir las dificultades, hay dificultades especiales que la verdad es que hacen que tengas ganas de superarte a ti mismo, volver a probarlo. Además que tiene una edición, una personalización bastante buena, la verdad, entretiene, gusta, el juego no se hace ni mucho menos pesado y además que tiene las arenas, ¿vale? Con los desafíos que hacen que sea algo más a su favor porque os aconsejo ir a buscarla, conseguir lo que os dan, esas llaves que os lo aseguro no os vais a arrepentir. Si os gustan los shooters, el no parar de cantaros por el Doom Eternal es frenético. A mí, por ejemplo, cuando me quedaba sin munición, con esa motosierra me recordaba un montón al G-Soft Wars. La verdad, ese G-Soft Wars de la Xbox 360, mamma mía, mamma mía. Otro juego, ¿vale? Para orientarnos a otro tipo de público, tenemos el Yakuza Like a Dragon. Juego que, saga que ha cambiado completamente puesto que han pasado al RPG y además este cambio a mi parecer le ha sentado fenomenal al juego, fenomenal. Y además que no es que tú digas que hayan hecho el cambio así porque así, tiene buen motivo y es que encarnamos a Ichi Kazuga que es un tío, ¿vale? Un muchacho que se ha criado jugando videojuegos, su juego favorito es Dragon Quest y ¿qué pasa? Que cuando este muchacho se enfrenta a los enemigos se imagina que está en un mundo como en el Dragon Quest, como su saga de Square Enix. El héroe además no presenta esa maldad que a lo mejor tenía en otro juego, es muy honesto, es muy alocado, además esa locura, el querer ser el héroe, se piensa que es un héroe, le meten un montón de problemas, un mundo abierto que la verdad que da mucho gusto explorarlo, a veces sí es verdad que como es tan grande para recorrer de una distancia a otra se hace bastante pesado, se hace muy pesado, pero bueno es por ponerle un pero al juego, son cosas a pulir, tiene personajes con carisma, las mazmorras por decirlo, son vacías, son a mi punto de vista bastante nulas, muy básicas, no presentan elementos que tú digas yo me voy a romper la cabeza, eso sí, yo lo mejoraría bastante, tiene para mejorar el personaje como un clásico RPG, le mejoro esto, le mejoro esto, aunque no son ataques nuevos como quien dice, sino que son que realizan el mismo ataque pero más poderoso, quitando más daño, eso sí, moverse por la ciudad con esa banda sonora, esos minijuegos con SEGA, correr con los karts, son cosas que lo hacen muy divertido, muy entretenido, si lo vais a jugar poneroslo en japonés, porque a mi en inglés ni fu ni fa, además que la traducción con los subtítulos en castellano es muy, muy buena, y finalmente, a mi el juego que más me llama la atención, de aquí, de hecho este con el Demon's Souls van a ser mi opción, es el Immortal Phoenix Rising, para los, para los que, en resumen, para los que os llame la atención, Zelda, que os llame la atención esa textura, esos gráficos, esa manera de jugar, esa jugabilidad, este es un juego que mucha gente lo ha criticado por parecerse, no entiendo por qué, porque luego a su vez tiene cambios que es, para mí, para mí es un jugazo, súper divertido, con una temática griega, tenemos que enfrentarnos a Tifón, que me parece que le robaba los poderes a todos los dioses y quería ser como el mandamás, yo soy el rey, el jeque aquí, yo soy el que manda, y nosotros pues tenemos que combatir contra eso, ayudando, es que me estoy emocionando porque de verdad que es un juego que yo recomiendo muchísimo, unas 25 horas de historia principal, Ubisoft nos ha dado un muy buen juego, unos escenarios, unos paisajes que gustan mucho, además dependiendo de dónde estéis en la isla o en otra parte, o sea, ustedes vayan a una parte, por lo mejor es una parte con más puzles, ¿vale? y a lo mejor vayan a la parte de guerra, de are, y es como todo, más conflictos, más combates, las mecánicas de combate son muy divertidas, ¿vale? con hechizos, me acerco, me cubro, te ataco, y recuerda, luego las mazmorras, las mazmorras, las mazmorras os aseguro, no se hacen en ningún momento pesadas, no se hacen pesadas, con un montón de puzles, de rompecabezas, unos más difíciles, unos más simples, ¿vale? Los templos de los dioses que son como más complejos, en ningún momento, repito, se hace repetitivo el juego, porque a lo mejor te estás moviendo por el mapa y te llama la atención algo y vas a verlo, y tienes una cantidad ingente de tiempo ahí, a mí me recuerda en algunos, cuando yo jugaba al Wind Waker, yo iba con mi barquito y yo decía, ostras, y esta isla, esta isla no me sale a mí nada, y yo iba y me ponía ahí a explorar, y que se me iba un montón de tiempo haciendo estas cosas, yo este juego os lo recomiendo al 100%, ¿vale? Para los que os guste esta temática. Luego, en líneas más generales, pues tenéis, en temática deportiva tenemos el FIFA 21, sí, es una mejora del FIFA 20, aunque tampoco lo veo como el mejor FIFA que hayan sacado, además, el Next Gen da muchos problemas, mucha gente está jugando los FUT Champions en las versiones de consolas pasadas, porque no presenta tantos fallos, pero bueno, para los que os gusta esto, pues, dadle una oportunidad al FIFA 21, sabéis que el Ultimate Team siempre da muchas horas, ¿vale? Tenéis el NBA 2K21, un juegazo simulador deportivo que les gusta a tantísima gente y que muchos dicen que si lo pasaran para el fútbol, para la saga FIFA, pues FIFA tendría un grave problema, porque sería un rival muy a tener en cuenta, y luego pues tenéis los Call of Duty, ¿vale? Que estáis en Switch y no habéis jugado al Animal Crossing, dadle una oportunidad al Animal Crossing, es un juegazo, o tenéis lo nuevo de Zelda, que a lo mejor sí peca en algunas cosas, pero si os gusta Zelda, es un juego que os va a gustar de verdad, pero claro, es lo que os digo, no quiero profundizar tampoco en demasiados juegos, porque es que me voy por la rama, por eso os quería traer estos juegos en general, el Doom, el Immortal Rising Phoenix, el Yakuza Like a Dragon, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, ¿vale? ¿Y cuál más he dicho? El Doom Eternal, sí, lo he dicho ya, sí, ¿vale? Y el Assassin's Creed Valhalla, son juegazos todos, ¿vale? No os vais a arrepentir, a lo mejor yo lo que he dicho, el Assassin's Creed Valhalla, si os gusta, sí, si no, no le deis esa oportunidad, tenéis el Spider-Man Morales por ahí, que la verdad que a mí ni fun ni fan, lo veo más un hype de nueva generación por presentarlo, además que también está en Play, a mí no me termina de llamar, ¿vale? No es un juego al que yo, no es como el otro Spider-Man que teníamos, que sí me llamaba bastante mal la atención, quería que me comentaseis en los comentarios, que os vais a comprar ustedes, que juego os recomendaríais ustedes, si me veis por la mañana, espero que paséis un maravilloso día, si me veis por la tarde, pues la merienda fuerte, unos dulces, unos pastelitos, que eso siempre entra bien, y si me veis por la noche, ya sabéis, buena película, un juegazo para poner, pasáis la noche en velada, con quien queráis, una buena compañía, siempre es, y nada, que descanséis con los angelitos, ¡Hasta la próxima!